Campanas por duquier Resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad Los niños aquí están, no dejan de cantar de este día de amor y de buena voluntad Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad Campanas por duquier Resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad Los niños aquí están, no dejan de cantar de este día de amor y de buena voluntad Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, dulce Navidad, tres Navidad Gracias.